3, 2, 1, tiempo Hijo de puta pintrafilla Te voy a insultar, se me da de maravilla Como sigas así te va a empezar el pelo en las pantorrillas Y algo de mierda que tienes 40 años Y vaya cara en la zona Likera, deja ya de meterte droga Estás más blanco que los mocos de Maradona Sí, sí, insultate primo, se te da muy bien Si tuviera que puntuarte te pongo un 10 Pero primo, esto a mí no me vale nada Prueba algún juego nuevo, primo, intenta rapear Tú no, juegas a lo que yo sí juego La quemadura de tercer grado, mi mano en el fuego Primo, es la que escupo fuego Yo solo grito cuando escucho de fondo gritos ajenos Gritos ajenos Por eso rapeas, eso es lo único Entonces que eres como el Real Madrid Solo juegas bien, respaldado del público Puto imbécil, a mí me da igual Porque la verdad que Guillete lo remonta Yo soy un equipo contra Mauriño Porque se me da bien jugar contra la contra No, es porque en la vida, primo, me siento solo Después de esto, primo, esto te destruyo Porque soy buena persona, aunque sea un chulo Y la gente que me escucha y yo somos uno Te lo explico, te la escribo, manito, si hace falta Esta no la pillas, se ríe por la espada Pero llora su camisa Wow, y se la gritan A pesar de que ninguno te escucha Has dicho que eres un chulo disculpo Porque tú no tienes amigos Tú tienes putas ¿Lo entiendes o no? Hijo de puta Te gano que imaginas De hecho te gano de maravilla Porque tus amigos en el barrio Se encuentran en cada esquina Mira No son putas Si así lo quieres ver Son una panda de hijo de puta Que se ha olvidado de querer Te lo explico, rapero Ahora el amor tiene precio Y el odio es un pero Detrás de un asombro yo te quiero Yo tengo dos caras Pero a ti soy el tercero Eres un subnormal Te escupo para ducharte, primo Porque hueles mal A tu casa, puedo continuar Tiempo, tiempo, tiempo Ya, ya acabo, ya acabo Ya acabo Ya acabo Ya acabo bien Ya acabo bien la concha, ¿no? Ya acabo bien la concha, ¿no? ¡Ole! ¡Jurado! Lo quiero en 3, 2, 1 Se la lleva Piqueras Se la lleva Piqueras ¡Se la lleva Piqueras!